La mujer que se encapricha Con un hombre de verdad Si no lo tiene a la buena A la mala lo tendrá Cuidado Con mala la mujer Se va con una hechicera Pa' que un remedio le dé Y la bruja le sugiere Dale, dale, guarde y calcón Esa es toda la solución Dale, dale, guarde y calcón Y con eso lo atraparás Dale, dale, guarde y calcón Esa es toda la solución Dale, dale, guarde y calcón Nunca, nunca te dejará Bueno Santo remedio, eh La mujer que se encapricha Con un hombre de verdad Si no lo tiene a la buena A la mala lo tendrá A la mala lo tendrá La mujer que se encapricha Con un hombre de verdad Si no lo tiene a la buena A la mala lo tendrá Buena ¡Cumbia, cumbia! Se va con una hechicera Pa' que un remedio le dé Y la bruja le sugiere Dale, dale, guarde y calcón Esa es toda la solución Dale, dale, guarde y calcón Y con eso lo atraparás Dale, dale, guarde y calcón Esa es toda la solución Dale, dale, guarde y calcón Nunca, nunca te dejará Bueno Es el sabor de mi tierra ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Dale, dale, guarde y calcón Dale, dale, guarde y calcón Esa es toda la solución Dale, dale, guarde y calcón Y con eso lo atraparás Dale, dale, guarde y calcón Esa es toda la solución Dale, dale, guarde y calcón Nunca, nunca te dejará Cuidao Amor Amor Cuando vas a volver, amor Cuando volverás, amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, amor Ven, mi corazón te espera Dale, mi vida Dale, mi vida, el color Y flores en primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Ah, ah, ah Cuando volverás, amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol Amor De una mañanita buena De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, amor Ven, mi corazón te espera Dale, mi vida, el color Y flores en primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás, amor Me falta tu calor Quiero tus besos Cuando volveré a vivir La dicha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás, amor Cuando volverás, amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, amor Ven, mi corazón te espera Dale, mi vida, el color Y flores en primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Ah, ah Ah, ah Música 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 ¡Te amo! ¡Es la cumbia del amor! Se oye la lejanía, tambor El tambor de mi cumbia, cumbia Parece cumbia mía, mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se folle el ding-dong de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos Cuando tienen frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor ¡Es el tambor aléctrico! ¡Ey! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sabor de mi tierra! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Cuando la brisa sopla siento El tambor más cerquita Cumbia La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se folle el ding-dong de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos Cuando tienen frío La cumbia del amor 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 Sincero aquí estoy yo Yo siempre quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Amor Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes de entender Tenía que pasar Tenía que pasar Si tienes un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Y se me acelera el corazón Cada vez que te miro Se me acelera el corazón Se me acelera el corazón Se me acelera el corazón Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me gustan tu pelo Y tu forma de ser Tu cara bonita Como muñequita Tu linda sonrisa Y tus ojos de miel chests de geology stuck in there Pun pung Pun pung Pun pung Pun pung Pun pung Bueno Cada vez que te miro, se me acelera el corazón Se me acelera el corazón, se me acelera el corazón Me gustan tus ojos, me gustan tu boca, me gustan tu pelo y tu forma de ser Tu cara bonita como muñequita, tu linda sonrisa y tus ojos de miel Pum pum, raca taca taca pum 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 pum, pum pum, raca taca taca pum pum Bueno Y mi saxo bonquitador Pa' que lo bailes sabrosito Pum pum, pum pum, raca taca taca pum 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 pum, pum pum, raca taca taca pum 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 pum, pum pum, raca taca taca pum pum Aunque camines tan distante de mi vida Y de otra mano se te mire tan feliz Aunque la suerte nuevamente te sonría Aunque no quieras me vas a llevar en ti Me llevarás porque yo he sido aunque lo niegues El amor grande que a tu vida se metió El depravado que enseñó a la niña abuela Lo bueno y malo en eso de hacer el amor Me extrañarás cuando te digan esas palabras bonitas Pero las oirás tan falsas Que te aseguro que querrás salir por ríes Pedir a tu cuerpo grito las caricias de mis manos Y tus labios esos besos Que te llevarán hasta el cielo Cuando escuches en la radio nuestra canción preferida Desearás no haberme asido Sencillamente porque ya no me tendrás Te desgazarás la mente preguntando a tus amigos Que que saben de mi vida No vas a vivir en paz Me he metido tan dentro de ti Que ya tienes mi amor De tu alma y tu mente Derecho a perpetuidad Te llevarás contigo amor Me extrañarás cuando te digan esas palabras bonitas Pero las oirás tan falsas Que te aseguro que querrás salir por ríes Pedir a tu cuerpo grito las caricias de mis manos Y tus labios esos besos Que te llevarán hasta el cielo Cuando escuches en la radio nuestra canción preferida Desearás poder nací Sencillamente porque ya no me tendrás Te desgazarás la mente preguntando a tus amigos Que que saben de mi vida No vas a vivir en paz Me he metido tan dentro de ti Que ya tienes mi amor En tu alma y tu mente Derecho a perpetuidad Bueno Compia la rosita Chale el bombay Chale el bombay A la suerita le gusta mucho bailar A la suerita le gusta mucho gozar A la suerita le gusta la cumbia Le gusta la rumba el sabor tropical A la suerita le gusta la cumbia Le gusta la rumba el sabor tropical Su cadera es muy rica deliciosa Su cintura con gracia al bailar Es muy sexy bailando la cumbia Cuando lo venía es espectacular Es muy sexy bailando la cumbia Cuando lo venía es espectacular Que muevelo pa acá Que muevelo pa allá Que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo pa' acá Que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo pa' allá Bueno ¡Cumbia! ¡Cumbia! A las güeritas le gusta mucho bailar, a las güeritas le gusta mucho gozar A las güeritas le gusta la cumbia, le gusta la rumba al sabor tropical A las güeritas le gusta la cumbia, le gusta la rumba al sabor tropical Sus caderas mueven cadenciosas, su cintura con gracia al bailar Es muy sexy bailando la cumbia cuando lo meneas espectacular Es muy sexy bailando la cumbia cuando lo meneas espectacular Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo pa' acá Que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo para acá ¡Suscríbete al canal! 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 Un six-pack de cerveza quiero yo, porque me ha herido en el mero corazón Y se muy ingrata y no te puedo olvidar, y con mis amigos me voy a emborrachar Por favor, hey cantinero, sírvame un ron que olvidarla quiero Sírvame sial, sírvame más, que su amor yo lo tengo que olvidar Mi querido amigo, si la han visto por ahí, dile que yo vivo mi vida muy feliz Pero no le digas que muero de dolor, dile que le extraño y que sufro por su adiós Por favor, hey cantinero, sírvame un ron que olvidarla quiero Sírvame sial, sírvame más, que su amor yo lo tengo que olvidar Por favor, hey cantinero, sírvame un ron que olvidarla quiero Sírvame sial, sírvame más, que su amor yo lo tengo que olvidar Por favor, hey cantinero, sírvame un ron que olvidarla quiero Sírvame sial, sírvame más, que su amor yo lo tengo que olvidar Por favor, hey cantinero, sírvame un ron que olvidarla quiero Sírvame sial, sírvame más, que su amor yo lo tengo que olvidar ¡Ahora sí! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Pero bien contento! ¡Cumbia! ¡Vámonos bailando! ¡Vengo bien contento! Súbele volumen, súbele volumen, súbele a la cuña vamos a bailar Súbele volumen, súbele volumen, súbele a la cuña vamos a bailar Vengo, 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 pero bien contento Vengo, 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 pero bien contento Vengo, 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 pero bien contento Vengo, 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 pero bien contento Vengo, 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 pero bien contento Vengo, 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 pero bien contento Súbele volumen, súbele volumen, súbele a la cumbia vamos a bailar Vengo, 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 pero bien contento Vengo, 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 pero bien contento ¡Cumbia! ¡Cale con baile! Saca el bajo sexto, saca la corpillona, con el son cancela tú vas a bailar Saca el bajo sexto, saca la corpillona, con el son cancela tú vas a bailar Vengo, 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 pero bien contento 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 Amor ¿Dónde irás? Se le ven sus ojos que ya está llorando, que ya está llorando Se le ven la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más me amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Amor ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Amor Amor ¿A dónde vas, amor? Se le ven los ojos toda la marruga de una noche en vela Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más me amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? 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 ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora 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 tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Cumbia Cumbia ¿A dónde irás? 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 ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora 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 tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Amor Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compay Esa corría abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compay Esa corría abrazadito, abrazadito, abrazadito Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparados Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparados Yo con mi llevo peinado, arrebatado, y ella con su mini balda medio lao Yo con mi llevo peinado, arrebatado, y ella con su mini balda medio lao Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Las noches siempre son cortas, cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas, cuando nos vamos de rumba Bailando y gozando hasta amanecer, con mi negrita cumbiando Bailando y gozando hasta amanecer, con mi negrita cumbiando Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Bueno Cumbia, cumbia Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Baila, 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 hasta amanecer Baila, 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 hasta amanecer Cumbiando sabrosos todos, a la vez cada uno con su mujer Cumbiando sabrosos todos, a la vez cada uno con su mujer Cumbia, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Bueno Baila, bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Y dice Es el sabor de mi tierra De Veracruz para el mundo Para todos los cumbian ver Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito Abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compáñez, que se con ella me salto, abrazadito, abrazadito Y dice Cumbia, cumbia Alegría Cumbia Y eso va para todos los cumbian veros del mundo Se escucha ya en la distancia El eco de un tumbador Se oye el encender las velas y se oye el ritmo de un acordeón También el de dos troncetas, un clarinete y un saxofón Y así comenzó la cumbia y muchas velas y un trago ron Y así comenzó la cumbia y muchas velas y un trago ron De esta playa Nació una noche de luna en medio de las banderas Arrullada por las olas y bautizada en Marbella Nació una noche de luna en medio de las banderas Arrullada por las olas y bautizada en Marbella Arrullada por las olas y bautizada en Marburg Es el sabor de mi tierra Arrullada por las olas y bautizada en Marbella Música Se escucha ya en la distancia, el eco de un tumbador Se ven encender las velas y se oye el ritmo de un acordeón También el de dos tonteras, un carinete y un saxofón Y así comenzó la cumbia y muchas velas de un fraguerrón Y así comenzó la cumbia y muchas velas de un fraguerrón en la playa Nació una noche de luna en medio de la faldera Arrullada por las olas y bautizada en Marbella Nació una noche de luna en medio de la faldera Arrullada por las olas y bautizada en Marbella ¡Cumbia! ¡Cumbia! Bueno Y se oye el acordeón En la playa nació una noche de luna en medio de la faldera Arrullada por las olas y bautizada en Marbella Nació una noche de luna en medio de la faldera Arrullada por las olas y bautizada en Marbella Arrullada por las olas y bautizada en Marbella Yo salí de Guatemala y caí en Guaterpior Cuando me casé contigo ese fue mi gran error Chipón, chipón. Chueco no es aquel señor, aunque lo vean con muletas Solo porque se pretende que la boca no le aprieta Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Todos me dicen el tonto, el tonto de este lugar Todos viven trabajando y yo vivo sin trabajar Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Ay, chipón, chipón Ay, chipón, chipón Chipón, chipón Ay, chipón, chipón Bueno Y se vino la acordeola Y se vino el saborcito, mi negra Todos me dicen el tonto, el tonto de este lugar Todos viven trabajando, yo vivo sin trabajar Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Ay, chipón, chipón Ay, chipón, chipón Ay, chipón, chipón Chipón, chipón Ay, chipón, chipón Ay, chipón, chipón Chipón, chipón Ay, chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón Bueno Vamos a ver la cumbia Verso a cancela, compa Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Con qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días, la semana yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Bueno, con eso saludo a mi gran amigo Nacho Leiva Allá en Tijuana Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días, la semana yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Bueno, vámonos bailando Dejalao, dejalao Se baila dejalao Oaxaca, Chiapas Tamaulipas Tamaulipas Hace como cinco días mi gatita se escapó La busqué por todos lados y nunca te apareció Su gatita se acontenta, dijo mi amigo extranjero Hace como cuatro días se metió en el gallinero Se la pasa juega y juega con el gallo profetón Cada que se acerca a ella le da tremendo arrimón Mi gatita consentida yo creo que se enamoró Me la traje pa' mi casa y mire lo que le pasó Toda la noche se queda callada y me despierta por la madrugada Toda la noche se queda callada y me despierta por la madrugada Canta mi gatita Canta mi gatita Hace como cinco días mi gatita se escapó La busqué por todos lados y nunca te apareció Su gatita se escapó Su gatita está contenta, dijo mi amigo extranjero Hace como cuatro días se metió en el gallinero Se la pasa juega y juega con el gallo profetón Cada que se acerca a ella le da tremendo arrimón Mi gatita consentida yo creo que se enamoró Me la traje pa' mi casa y mire lo que le pasó Toda la noche se queda callada y me despierta por la madrugada Toda la noche se queda callada y me despierta por la madrugada Canta mi gatita Canta mi gatita Canta mi gatita Canta mi gatita Bueno Canta mi gatita Canta mi gatita Canta mi gatita El perro traes pulgas Canta mi gatita Canta mi gatita Canta mi gatita